Muchas gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este debate público de la reforma energética organizado por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Para el desarrollo de la mesa temática número 6 con el tema Experiencias Internacionales, Empresas Públicas, Privadas y Modalidades de Contratos están con nosotros nuestros ponentes y nuestra moderadora. Damos la bienvenida al licenciado Pablo Gómez Álvarez, al doctor Víctor Rodríguez Padilla, al doctor Javier Jiménez Gutiérrez y a la moderadora senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Les brindamos nuestro aplauso y cedemos la palabra a nuestra moderadora. Bien, muchas gracias. Bueno, agradecemos la espera, agradecemos su presencia. El día de hoy, en la siguiente ronda de esta jornada, vamos a emprender la discusión en la mesa número 6, que refiere al tema de las experiencias internacionales, empresas públicas, privadas y modalidades de contrato. Quiero saludar que además nos acompañe en esta mesa la maestra Ifigenia Martínez, que siempre es un gusto que nos acompañe. Ustedes saben que ella tiene una gran trayectoria y es una gran conocedora de esta materia, entre otras materias, y por lo tanto está haciendo sus apuntes como tiene que ser, porque es una de nuestras asesoras imprescindibles en la reforma energética. Gracias, Ifigenia, por acompañarnos. Vamos a comenzar con la intervención. Les parece, señores, que sean 15 minutos para que demos oportunidad a que hagan una intervención final con las preguntas que ustedes pueden formular. Por favor, escríbanlas. Nuestro personal tiene, está repartiendo ya las papeletas para que ustedes puedan empezar a formular sus preguntas. Y comenzamos con la primera intervención de Pablo Gómez Álvarez. Hablar de Pablo es hablar de una gran currícula, todos y todas conocemos. Él recién acaba de ser senador de la legislatura anterior y también de la quincuagésima, y las dos quincuagésima, no, sexagésima y sexagésima primera legislaturas. Y, por lo tanto, solamente referiré que él, como un político de izquierda que es fundador del Partido de la Revolución Democrática, además ha sido en diversas ocasiones diputado federal, ha sido también asambleísta. Él tiene una gran, insisto, currícula en donde de manera muy importante destaco que su participación en el movimiento estudiantil del 68 y, por supuesto, también en su trayectoria como militante del Partido Comunista Mexicano, del cual fue siendo parte de este partido por primera ocasión diputado federal. Y, por supuesto, quiero mencionar que ha sido autor de varios libros en los que destacan los gastos secretos del presidente, libro en el que denuncia los gastos multimillonarios en dólares, no en pesos, sino en dólares del expresidente Carlos Salinas de Gortari, a partir de esta partida secreta que poco a poco hemos desapareciendo, como tal no existe, pero siguen todavía muchas cuestiones presupuestales que no están debidamente transparentadas y, por lo tanto, es muy importante este primer libro que visibiliza cómo hay una actitud discrecional, arbitraria y autoritaria por parte de los presidentes de la República con una parte importante del erario público inscrito en esta partida secreta. También es importante destacar el libro que escribió sobre el 68, la historia también hecha en Derrotas, que fue editado por Porrúa en 2008 y que hace una crónica desde su propia experiencia del movimiento estudiantil del 68, basado en el registro documental, la memoria del autor y, por supuesto, sobre archivos del gobierno. Finalmente, quiero mencionar que no es gratuito que él esté aquí. Él fue uno de los senadores que estuvo participando en la discusión y, finalmente, la reforma que dio origen en la legislatura pasada en materia de energéticos, energéticos en materia de petróleos mexicanos y, por lo tanto, tiene un gran conocimiento también de esta materia. Y, por lo tanto, sin más ni más, Pablo, te damos la bienvenida y también te damos la voz, si es tan gentil. Muchas gracias, Angélica. Bueno, señor presidente, agradezco mucho al grupo parlamentario del PRD en el Senado la invitación para tomar parte de una discusión de la mayor importancia nacional. He preparado un escrito que quien quiera lo puede consultar y también lo puede publicar, si puede, en cualquier parte, en www.pablogómez.org lo pueden tener completo. El proyecto del gobierno en materia petrolera consiste en lograr una autorización constitucional para realizar contratos, ya sea de producción o de utilidades compartidas, al tiempo que Pemex dejaría de ser un monopolio. Y las actividades ahora reservadas al Estado y realizadas por este organismo podrían ser desempeñadas por empresas, perdón, por empresas privadas a través de contratos firmados por otras agencias gubernamentales diferentes a Pemex. Perdón. ¿Qué es el cafecito? Ya tengo aquí, gracias. Por su parte, el Partido Acción Nacional propone en síntesis un sistema de concesiones o permisos que el Estado realizaría a favor de empresas privadas en todas las actividades que en la actualidad de la Constitución reserva al Estado. El Partido de la Revolución Democrática propone que no se modifique la Constitución, y que se reformen Pemex y los instrumentos regulatorios de la industria, así como el régimen fiscal, entre otros importantes cambios legislativos, para convertir a petróleos mexicanos en un monopolio de Estado eficiente y con capacidad de otorgar al país seguridad energética y mayores ingresos públicos. La cuestión que aparece en el centro del debate, algo me está pasando, otra vez, perdón, es la referente a las finanzas públicas. No hay debate sobre la seguridad energética, es decir, el gobierno no habla de cuestiones de carácter estratégico en largo plazo. Creo que ya. No ha aparecido, por desgracia, el tema de cuánto crudo debe el país producir a la vista de sus reservas y su consumo interno, proyectado al menos para el presente siglo. Esta lamentable situación nos limita al plano de la extracción de aceite y gas en los próximos años, especialmente en los llamados yacimientos no convencionales, en aguas profundas y en los campos de lutitas. Incluso el gobierno proyecta alcanzar, con las grandes transnacionales, una producción de crudo superior a los 3.4 millones de barriles diarios, a la que se llegó hacia el año de 2004. Pero carece de estimaciones sobre el necesario aumento de la producción de refinados y derivados en los que México es deficitario. Así, la urgencia oficial es el incremento de las exportaciones de crudo. La estrategia debería abrirse a la discusión, pues los hidrocarburos son un recurso natural no renovable, cuyo consumo sigue actualmente en crecimiento en el mundo. Además, la idea de potenciar la capacidad exportadora de crudo tiene que contrarrestarse, en primer lugar, con la prospectiva del suministro interno, la cual no existe. El debate sobre los hidrocarburos, centrado en la cuestión de los contratos con compañías privadas, es justamente una manera de ubicar el problema en las finanzas públicas. Ahora bien, como los planteamientos del gobierno y del PAN están centrados en este aspecto y esas dos fuerzas tienen la capacidad para modificar por sí solas la Constitución, las izquierdas no tienen más camino por el momento que ofrecer un plan de desarrollo, es decir, de expansión petrolera, pero basado en el dominio efectivo de la nación sobre la totalidad de los yacimientos de hidrocarburos. Durante algunos años, Pemex llevó a cabo contratos de riesgo, con lo cual el gobierno le dio a la prohibición constitucional para otorgar concesiones un giro defraudatorio. Se decía que hacer esa clase de contratos no era contravenir la Carta Magna. Ante la corrupción galopante, en 1960 se prohibió expresamente el contratismo de riesgo. Esto es lo que busca eliminar el gobierno de Peña Nieto, como antes lo pretendió el de Calderón, el cual inventó los contratos incentivados prohibidos, no sólo por la Constitución, sino expresamente declarados nulos de pleno derecho por la vigente ley de Pemex. Como sabemos, la Constitución prohíbe los contratos en materia de hidrocarburos. Sabemos también que no se prohíben todos los contratos, por ejemplo, las compras de bienes, los alquileres y la prestación de servicios. Se trata de contratos de riesgo en cualquiera de sus modalidades, ya sea de producción compartida o de utilidades compartidas. El contenido actual del artículo 27 constitucional tiende a proteger la propiedad nacional de los hidrocarburos y a impulsar una industria petrolera propia. Si esa riqueza es de la nación, nadie tendría en consecuencia el derecho de repartirla entre particulares. Este concepto no parece tener alguna dificultad en su comprensión. La nueva ley de Pemex, en su artículo 61, señala que en la realización de contratos, Pemex no concederá derecho alguno sobre las reservas. Se mantendrá en todo momento el control y dirección de la industria. Las remuneraciones a los contratistas serán siempre en efectivo, por lo que en ningún caso podrá pactarse como pago un porcentaje de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos, ni de sus derivados o de las utilidades de la entidad contratante. No se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la nación. Además, los contratos que no observen las disposiciones legales serán nulos de pleno derecho. Esto es lo que dice la ley. Esto es lo que quiere derogar el gobierno, por los actuales contratos incentivados, que no son otra cosa que de utilidades compartidas. Es decir, el gobierno está violando la Constitución y la ley. En otras palabras, se quiere legalizar la ilegalidad prevaleciente a través de una reforma constitucional, ya que las grandes transnacionales demandan seguridad jurídica. Es decir, un marco regulatorio que no ponga en duda los derechos que adquirirían a través de los contratos que firmaran con el gobierno mexicano, ya que estos serían de largo plazo. Las negociaciones entre el gobierno mexicano y las grandes transnacionales petroleras han sido en realidad bastante sencillas. Descartado el esquema de las concesiones, aún en su modalidad de permisos o licencias, no queda más que los contratos de producción o de utilidades compartidas, los cuales son aceptables para esas empresas. Las contrataciones serían sujetas de otras negociaciones algo más detalladas, pero los esquemas están claros para ambas partes. El gobierno cubriría la totalidad de los costos de la empresa privada, inclusive, naturalmente, los financieros, es decir, los intereses devengados por los créditos obtenidos por la empresa, cuya tasa de interés sería definida entre esta y las entidades prestamistas o mediante la colocación de bonos. Además, la cobertura de los costos totales, además de la cobertura de los costos totales, el gobierno pagaría un porcentaje que vendría a ser una ganancia industrial neta de la empresa, el cual podría, este porcentaje podría ser variable, es decir, el negociado en el contrato y también el añadido según nuevos elementos surgidos con posterioridad al mismo contrato. Se trata de contratos completos que abarcan desde la exploración hasta la producción diaria y, por tanto, son de largo plazo y se encuentran vinculados a la productividad de los pozos a partir de una tarifa mínima convenida. En los contratos de utilidades compartidas, los pagos a la empresa se hacen en efectivo, pues el gobierno se encarga de colocar en el mercado el hidrocarburo. En los contratos de producción compartida, cada quien comercializa su parte. Estos contratos implican de suyo que el gobierno renuncia a desarrollar una ingeniería propia y que los pozos pueden ser explotados a una velocidad inadecuada, ya que el control se ubica en la empresa, mientras que el gobierno sólo supervisa para poder exigir el cumplimiento de los términos contractuales. Pero, además, el esquema implicaría también que los costos pudieran ser más elevados en tanto la empresa carece de un interés especial en reducirlos, ya que el gobierno los cubre totalmente. Y si hay tardanza por algún motivo, tampoco importa porque el costo financiero va incluido. Así, el gobierno se dedica a la auditoría operativa contable y de desempeño de la empresa y con frecuencia, con mucha frecuencia, a litigar tanto de manera privada como en tribunales con las empresas contratistas. En términos generales, el sistema funciona mal como base de negocios. En otras palabras, hacer contratos de producción o de utilidades compartidas es entrar en conflictos recurrentes, en esquemas de corrupción y en trasladar decisiones a compañías que carecen de otro interés distinto al de realizar la mayor tasa de ganancia posible. A lo anterior hay que agregar las cuestiones estratégicas. La realización de estos contratos, además del traslado del patrimonio nacional a empresas privadas, contiene una traslación de decisiones a entidades extranacionales. Como se trata de contratos que parten de la exploración y abarcan todo el proceso hasta la producción cotidiana, las decisiones se van tomando por la empresa, ya que el gobierno carece de capacidad para sustituirla. Esto se torna muy importante cuando el gobierno sólo tiene interés en producir más para fondear su gasto público, como es el caso de México, y le importa menos tener una política equilibrada de extracción de un recurso no renovable y de seguridad energética nacional. Ante la imposibilidad política de otorgar concesiones a través del esquema de permisos o licencias, el gobierno de Peña Nieto pretende asumir la oferta hecha por las grandes transnacionales para llevar a cabo los contratos, ahora prohibidas por la Constitución. Pero tanto los permisos como los contratos impiden al país desarrollar tecnología, promover conocimiento y formar una fuerza de trabajo nacional. Además, las decisiones que tienen que ver con dónde explorar se trasladan, al menos en parte, a las empresas, con lo cual se tiene que ceder también en materia de reservas probables y posibles. La idea central de la propuesta de Peña es que Pemex es incapaz de ir rápido a aguas profundas y de brindar al país un mayor excedente petrolero capaz de fortalecer las finanzas públicas. Es exactamente el mismo argumento de Calderón. La propuesta de Peña es copia de una anterior, aunque aterriza en una reforma constitucional, sólo porque las grandes transnacionales lo exigen, es decir, esas empresas no se quieren arriesgar a que los contratos sean declarados nulos de pleno derecho, como lo señala la ley. Como sabemos, las transnacionales se financian en los mismos mercados que los estados, aunque estos, los estados, pueden, cuando no están demasiado comprometidos, obtener mejores tasas. Ahora bien, si no se trata de capacidad financiera, sino de capacidad de operación de parte de Pemex, el tema de discusión se circunscribe a dos aspectos de esta gran problemática. La capacidad de México para adquirir y poner en marcha nueva tecnología y el ritmo en el que debe hacerse, tanto por motivos propiamente tecnológicos, como por lo que toca a una política de extracción de un recurso no renovable. Como hemos señalado, las concesiones o permisos o licencias no son políticamente viables, pero los contratos son un callejón sin salida. Estas dos no son opciones válidas para un país que tiene una industria petrolera nacionalizada, con muchos años de operación y con una experiencia que al parecer se subestima. La tercera opción es la de una acometida contra los vicios políticos, operacionales, financieros, fiscales y administrativos que sufre lo único que realmente tenemos, que es Pemex. Las empresas nacionales son las que progresan más en el mundo. Las transnacionales no están mejor que las nacionales en términos prospectivos. En aguas profundas a México le puede suceder lo que al parecer es inevitable con el sistema de contratos. A un costo de 25 dólares, un costo de 25 dólares por barril se puede convertir en otro de 40 o más, porque las transnacionales no se preocupan por el costo, sino por la ganancia definida como un porcentaje fijo del costo mismo y otro sobre el precio final del producto. En otras palabras, si el costo es mayor, mayor será la ganancia y si el precio por barril es mayor, también será mayor la ganancia. Debe México a estas alturas, cuando han transcurrido más de 70 años de la expropiación de los bienes de las compañías petroleras, las cuales siempre han querido regresar, meterse en líos petroleros. Si alguna empresa privada de esas que son monopólicas y casi no pagan impuestos en México tuviera el dominio sobre el subsuelo, su última ocurrencia sería hacer contratos de utilidades compartidas. Haría contratos de servicios bajo el lema te pago lo que me vendas o me hagas, pero nunca aceptaría hacer los malos negocios que nos propone Peña Nieto. Podría ser que en menos tiempo el Estado recibiera más petrodólares, pero las pérdidas serían muy altas. México no es un país a punto de quebrar como cuando una empresa tiene que buscar nuevos socios o financieros, aunque le impongan condiciones leoninas para poder sobrevivir. Otra idea expuesta en el proyecto de Peña es el que Pemex no se encargue de los contratos, sino alguna otra agencia gubernamental ajena a la industria petrolera antes nacionalizada. Voy a saltarme unas cuantas hojas. Esto es una cosa completamente inaceptable, porque si hay corrupción en Pemex no quiere decir que sólo ahí hay, también hay en el Estado, en todo el resto del Estado. El daño tecnológico que se le puede hacer al país con la política de contratos es aún mayor que el daño económico directo. Un país progresa en la medida en que resuelve problemas, mejora su ciencia y su tecnología y por ende su productividad. Pero un país que renuncia a emprender tareas científicas y técnicas, que le encarga el trabajo a las grandes transnacionales, aunque se trate de su propio patrimonio natural, está condenado a ser siempre un proveedor de materias primas y manufacturas. Así observa el gobierno de Peña al país desde su propuesta de reforma de las industrias de energía. No se trata sólo del pésimo esquema de negocios que nos amenaza, sino de algo menos tangible, pero mucho más importante y trascendente para la nación. Su acceso a la tecnología, su capacidad de concurrencia internacional, su educación técnica, sus capacidades creativas, termino. Más existe algo aún más intangible relacionado con su historia y sus conquistas como nación. El proyecto de Peña es privatizador, aunque se niegue, pues una parte del valor de los hidrocarburos sería apropiado por compañías privadas, principalmente extranjeras, pero más de 70 años después de una nacionalización, de un rescate de un rescate de riqueza, de independencia y de soberanía nacional. Regresar de alguna manera, la que sea, al punto en el cual la nación mexicana puso una raya frente a las demás sin romper con el mundo, sería un retroceso, pero sobre todo un fracaso que el país no se merece. Justo cuando las naciones en muchas partes del mundo reivindican sus riquezas de la manera en que lo hicieron los mexicanos hace más de siete décadas, México desnacionalizaría sus yacimientos en aras de desahogar el gasto público en el corto plazo sólo porque con tal premura se podrían verter más petrodólares en el presupuesto, aunque al final la cuenta sería desfavorable para el país. Se trata, por tanto, de dar un golpe a la conciencia nacional, a la historia de un país expoliado que en ocasiones encontró la manera de realizar actos de emancipación, pero que ahora esos son presentados como si hubieran sido esfuerzos vanos. No sería nada admisible, por tanto, una rendición sin motivo ni causa, algo enteramente gratuito que nadie le esté exigiendo a México con la negativa nacional a entregar una parte del petróleo y el gas mexicanos, la prevaleciente polarización política interna podría alcanzar un punto de entendimiento mediante la conformación de una mayoría con conciencia histórica que no esté dispuesta a entregar parte de una riqueza que México conquistó en el pasado mediante una gesta histórica de trascendencia mundial. Por ello, demandamos un referéndum antes de entregar lo que el pueblo de México otorgó a la nación y legó a las generaciones posteriores. que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, la norma la ha dictado el primer ponente y entonces tienen ustedes, señores, en sus intervenciones respectivas 21 minutos. No tenía desperdicio, no había manera que yo le interrumpiera porque era una falta de respeto, me parece que había que, no, bueno, un esfuerzo de una intervención escrita, yo creo que es siempre pertinente darle su lugar. El doctor Víctor Rodríguez Padilla es egresado a la Facultad de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Francia obtuvo el doctor en Economía de la Energía, sosteniendo una tesis sobre los contratos petroleros en África Occidental. Ha sido profesor universitario, investigador nacional, asesor en el Congreso de la Unión y además en el gobierno federal, así como consultor de organismos internacionales, miembro de asociaciones profesionales y organismos no gubernamentales. Ha sido autor y coautor de libros y publicado más de 80 artículos y ponencias en revistas todas arbitradas y congresos internacionales en distintos temas en materia de economía y política de la energía. Actualmente él es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía. Por favor, doctor, si es usted tan amable. Sí, muchas gracias. Antes de empezar mi presentación, me permito agradecer al Senado de la República la invitación que me ha hecho para expresar mis puntos de vista sobre un asunto tan delicado. He titulado esta ponencia Concesiones y Contratos Petroleros un mal negocio para México y a continuación expondré mis argumentos. El Banco Mundial estima que la renta petrolera alcanzó casi 90 mil millones de dólares en 2011. En los últimos 12 años la renta acumulada suma más de 600 mil millones de dólares y seguirá creciendo por aumento del precio del petróleo y del volumen de producción. Hasta ahora México se ha quedado con toda la renta vía impuestos e ingresos de Pemex. Es justo, es legal y es legítimo. La renta petrolera le corresponde en totalidad a su dueño, al dueño del recurso, a la nación mexicana. ¿Por qué tendríamos que compartir esa enorme riqueza que hoy es nuestra? Vamos a ceder el negocio sólo porque algunos dicen que las compañías petróleas internacionales lo harán mejor que Pemex. Hasta hoy sucede lo contrario. El año pasado el costo de producción de Pemex fue el más bajo entre las 10 compañías más importantes del mundo, con un nivel 39 por ciento mejor que el promedio. Por lo que toca el costo de exploración y desarrollo, Pemex ocupó el segundo mejor lugar con un puntaje 33 por ciento mejor que el benchmark internacional. Pemex no es una mala empresa. Un cálculo rápido permite poner en perspectiva el problema. Hoy el precio del barril de petróleo ronda los 100 dólares y el costo de exploración, desarrollo y extracción 20 dólares. La renta entonces está como por en 80 dólares. Supongamos que las compañías logran reducir el costo 30 por ciento. Eso significa que el costo bajará de 20 a 14 dólares y que la renta va a subir de 80 a 86 dólares. Es una ganancia de 6 dólares en la renta. La pregunta es ¿nos conviene traer a las compañías para aumentar la renta en 6 dólares cuando nos van a cobrar entre 10 y 30 dólares? No sé qué opinan los demás, pero me da la impresión que es un pésimo negocio. Para aguas profundas, yacimientos marginales, Cantarell u otros yacimientos, llego a la misma conclusión. No es negocio traer a las compañías, saldría más falta fortalecer a Pemex. Las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en que el petróleo siga siendo nuestro. no es suficiente. También es necesario que el negocio siga siendo nuestro. Por eso no debemos cambiar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Un contrato petrolero es un acuerdo de voluntades entre un país y una compañía para la búsqueda y explotación de hidrocarburos. En el fondo es un ejercicio de poder de ambas partes. Lo plasmado en el acuerdo refleja la correlación de fuerzas en el momento de la firma y las compañías petroleras son actores poderosos, sobre todo cuando traen todo el respaldo de sus gobiernos. ¿Hacia qué lado se inclinará la balanza? Firmar una concesión o un contrato petrolero es un asunto sumamente delicado. No se trata de una transacción comercial, banal, simple, inocua. Quieras o no, tiene implicaciones políticas, diplomáticas y estratégicas. Las embajadas observan, intervienen y presionan. Si algo puede enemistar a dos países es una controversia sobre ese asunto. Desde la teoría de la hegemonía, una concesión o un contrato es un conjunto de reglas que una compañía petrolera le impone a un Estado con apoyo de su país de origen y del capital financiero internacional para expoliarlo de sus hidrocarburos de manera legal y a la vista de todos. Es un componente fundamental de un sistema de dominación capitalista para quebrantar la soberanía de los países sobre sus recursos naturales y apropiarse de ellos. Y no sólo eso, sino también de generar negocios y ganancias para sus empresas inversionistas. Dicho brevemente, un contrato petrolero es un instrumento de seguridad energética y de mayor enriquecimiento de las potencias económicas. Eso no niega que el país productor pueda obtener algunas ventajas con el acuerdo. Cuatro conceptos son fundamentales para entender la esencia de las concesiones y los contratos. Propiedad, control, renta y riesgo. La propiedad es el derecho de disponer de un bien, de cambiar su forma y su contenido, sacar provecho y transferir los derechos a otro. En este caso, nos referimos a la propiedad del subsuelo, a la propiedad de las reservas y a la propiedad de la producción. El control se refiere a quién decide, quién gobierna, quién se sitúa por encima de los demás, quién impone sus condiciones, quién se queda con la mejor parte y obtiene el mayor beneficio. para controlar hay que tener poder económico, técnico, institucional y político. La renta, la renta petrolera es la diferencia entre el precio del petróleo y el costo de producirlo. Es lo que une y enfrenta al propietario de los hidrocarburos y a la empresa privada que los extrae. La renta es lo que está en juego, el premio, la recompensa, el tesoro. En este tema hay que estar muy alertas porque algunas personas poco preparadas o mal intencionadas dicen que la renta petrolera es igual a la carga tributaria, lo cual es incorrecto. El riesgo. El riesgo es la contraparte de la renta. Entre más riesgos asume una compañía, más renta quiere. Concesiones y contratos generan derechos sobre los hidrocarburos. Las bolsas de valores premian a las compañías poseedoras de esos derechos de acceso, permitiéndoles registrar las reservas dentro de sus activos, independientemente de la propiedad jurídica que esa propiedad jurídica la tenga el Estado. La única manera de impedirlo es simple, no hay que otorgar esos títulos mineros, esos títulos de explotación. Todos los contratos, todos, todos los contratos, todas las concesiones implican transferencia de renta petrolera del propietario al operador. Para eso están hechos. Si México no quiere ceder renta petrolera, no tiene que utilizar ese esquema. Notes además que la propiedad del petróleo no garantiza quedarse con la renta. Podemos ser propietarios de los hidrocarburos, pero quedarnos con las manos vacías. Para quedarse con la renta hay que tener el control real y efectivo de las operaciones. El control jurídico no es suficiente. Les voy a poner un ejemplo, un caso de la vida real, patético, el caso de Nigeria. A principios de la década de los años 80 ese país emitió una ley para prohibir la quema de gas asociado que era enorme. Como muestra de descontento y manifestación de poder, las compañías petroleras, British Petroleum, Shell y otras, disminuyeron la producción de petróleo argumentando problemas técnicos, que se mete la arena, que hay un problema de suministro, baja la producción, de repente nos vemos con un flujo de dos millones de barriles que baja, baja, baja y llega a 800 mil barriles. Eso estranguló las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el 80% del presupuesto federal de Nigeria provenía del petróleo. El conflicto estalló, el gobierno culminó a las compañías entrar en razón que hasta la sancionó, pero estas no dieron ni un paso atrás. Ante la rebeldía, la única opción era expropiar o nacionalizar, pero el gobierno no se atrevió o simplemente no pudo hacerlo, por lo que acabó cediendo, derogó la nueva ley y la producción recuperó los niveles anteriores al conflicto. Las compañías petroleras pusieron de rodillas al Estado. Nigeria tenía el control jurídico, tenía una compañía nacional inclusive, pero el control real de las operaciones las tenían las compañías. Eso es tener el control. Tener el control efectivo transforma al que lo tiene en patrón y propietario de facto. En Bolivia, las compañías ingresaron como socios y acabaron convertidos en patrones. No eran propietarios, pero registraron las reservas como si fueran suyas, pagaban muy pocos impuestos y explotaban los yacimientos a su conveniencia. Para poner fin al abuso, el presidente Evo Morales nacionalizó la industria. Fue la tercera nacionalización porque el saqueo ya había ocurrido antes. Para quedarse con toda la renta, hay que tener el control total de los mecanismos de creación y distribución de la renta y la única manera de lograrlo es haciéndolo uno mismo. La explotación directa se basa en el mecanismo mando y control entre la autoridad y el operador, entre funcionarios públicos sujetos a responsabilidades. El mando ejerce la autoridad, valora la situación, toma decisiones, asigna recursos y dirige las acciones. La fuerza, el operador, ejecuta, realiza las actividades y obtiene resultados. El Estado jamás, jamás lo logrará mediante concesiones y contratos, lo que puede lograr a través de una compañía pública con sólidas bases productivas. A las compañías petroleas el Estado no las puede controlar, no las puede obligar a que usen la mejor tecnología, no las puede obligar a que inviertan más allá de lo que ellas quieren invertir, no las puede obligar a que realicen una explotación racional, atendiendo al interés nacional, no las puede obligar a que se queden cuando quieren irse, tampoco puede conocer y controlar sus costos, no puede saber cuántos impuestos pagarán cada año, no puede obligarlas a que ayuden en caso de desastre. en el caso de México las fallas del sistema de explotación directa provienen esencialmente del conflicto de intereses en el que se desenvuelven las autoridades al mando, empezando por la Secretaría de Ciencias de Ciencias de Ciencias de Ciencias de Ciencias y el Congreso, lamentablemente el Congreso, y que le impiden a Pemex ejecutar con total éxito de las operaciones. Esas fallas institucionales se pueden corregir sin necesidad de sacar el petróleo y las áreas estratégicas, ni suprimir la exclusividad del Estado en la materia, ni quitar a Pemex asidero constitucional, no se necesita desnacionalizar ni privatizar las actividades. El sistema de concesiones y contratos en cambio se basa en un conjunto de penas e incentivos, garrotes y zanahorias, donde el cabildeo y la negociación son permanentes, donde ganará el que mejor tenga posición de fuerza. Para una compañía petrolera guiada por el lucro y la ganancia, jamás, jamás habrá incentivos que la llenen, siempre pedirá más y más entre lloriqueos y chantajes, con el agravante que en todo momento blandirá la amenaza de dejar el país y llamar a su embajada. En ese sistema, los objetivos del Estado son pasados por el rasero y el tamiz de lo que impongan los mercados. Cada una de las cláusulas contractuales tendrá que ser diseñada para no inhibir ni incomodar a los potenciales inversionistas. El Estado siempre estará en competencia con otros Estados para ver quién se pone de rodillas y agacha la cabeza más abajo para no perder competitividad. Los derechos de explotación otorgados por un Estado soberano se convierten en una mercancía transevible entre compañías y sujetas a los vaivenes del mercado. Con eso termino mi intervención. Hoy el Congreso decide un presupuesto de exploración y producción. Mañana el presupuesto dependerá de lo que decidan las compañías en función de su portafolio mundial de inversiones, de su posición estratégica, global y de la competencia entre países por traer inversión. Las concesiones y contratos no garantizan las inversiones per se. Las compañías vendrán a México dependiendo básicamente de la geología que la Secretaría de Energía les ponga a su disposición, de los riesgos que le pide asumir y de la renta petrolera que la Secretaría de Hacienda de manera unilateral esté dispuesta a cederles. Y sabemos que una hacienda pública en manos neoliberales es una hacienda pública de rodillas. ¿Por qué vamos a cederles el negocio? ¿Por qué vamos a cederles si los costos van a ser mucho mayores que los beneficios? No es un asunto de nacionalismo, es un asunto de negocio. no volvamos a cometer el error de entregar el oro por cuentas de vidrio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, sin desperdicio. Ahora vamos a cerrar esta mesa con la intervención del doctor Javier Jiménez Gutiérrez. Él es licenciado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Durante cerca de 20 años ha ejercido la abogacía dedicándose al derecho corporativo y a los arbitrajes internacionales con énfasis en el área del petróleo y la energía. Es socio del despacho Curtis Mallet Prevost Colt & Morsley, firma que representa o ha representado a diversos estados petroleros y empresas petroleras estatales en contratos y litigios con las petroleras privadas, entre ellos México, Turquía, Kazajstán, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argelia, Egipto, El Salvador, Trinidad y Tobago, Uganda y otras. Tiene usted, por favor, la palabra. Si es tan gentil. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero iniciar agradeciendo la invitación a participar en este foro. Es para mí un honor tener la oportunidad de expresar mis ideas ante miembros del Honorable Congreso de la Unión, quienes tendrán la altísima responsabilidad de decidir el futuro de nuestro sector energético y con este el de nuestra nación. Soy abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Durante los últimos 20 años he ejercido el derecho corporativo y el arbitraje internacional precisamente en el área del petróleo. Mi perspectiva es, por tanto, la de un abogado de trinchera quien en la brega jurídica cotidiana permanentemente está negociando contratos o litigando en arbitrajes con las petroleras internacionales. He titulado esta presentación La fortaleza de Pemex como eje rector de cualquier reforma energética. Creo que el título refleja la enseñanza principal que mi práctica me ha dejado y esta es que la única forma que tiene un Estado petrolero de salir bien librado en sus tratos con las petroleras privadas es contando con una gran capacidad de autoejecución. El presente debate se ha planteado en términos de abrir o no abrir la industria. Dentro de este debate existe otro aún más fino y creo yo más importante que es el papel que debe jugar un Estado petrolero en la explotación de sus recursos. Este debate no es nuevo lleva por lo menos 25 años y en la decisión que toman los Estados sobre el mismo se juega en el futuro de sus industrias energéticas y en muchos casos sus proyectos como nación. Hagamos un poco de historia. En 1990 John Williamson economista del Banco Mundial redactó un documento que tituló el consenso de Washington. Este prescribía las condiciones que una red de instituciones financieras el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional la International Finance Corporation entre otras establecerían para otorgar créditos a los países en desarrollo. Este documento pasó a ser símbolo de una polémica filosofía político-económica el neoliberalismo. No me interesa entrar ahora al debate de si ha sido buena o mala pero sí es importante reconocer que implica cierta visión del papel que debe tener el Estado o mejor dicho que no debe tener el Estado en las actividades económicas. Bajo esta visión el Estado no debe participar en actividades comerciales. El petróleo debe ser visto como cualquier otra mercadería y dejar su explotación en manos de empresas privadas. Si algo ha aprendido del petróleo es que ni es tan solo una mercadería ni las empresas petroleras son compañías comunes y corrientes. Por el petróleo se libran guerras se derrocan gobiernos se invaden territorios. Las petroleras internacionales tienen un poder de negociación que no es común en otras entidades del sector privado. Tienen recursos económicos ilimitados, una influencia política inigualable, acceso a los mecanismos más eficientes de presión diplomática y tienen una fuerza cabildeo que no tiene par. Esto hace sumamente difícil la negociación de contratos equilibrados con ellas y cuando se logra negociar también hace difícil la ejecución de los mismos. Este aspecto tiene que ser valorado conjuntamente con otra realidad. Las siete hermanas no lo son de la caridad. Las petroleras privadas no vienen a bajarnos el precio del gas, de la electricidad, de la gasolina u otros servicios. Vienen a ser dinero, la mayor cantidad de dinero posible y así subir el precio de sus acciones. A partir de la publicación del consenso de Washington, muchos estados comenzaron a privatizar sus industrias petroleras. El que en el caso de México, la salvaguarda jurídica que implicó elevar a rango constitucional el carácter estratégico del petróleo, impidió una apertura total de la industria. Sin embargo, se fueron tomando medidas que han ido mermando la capacidad de auto ejecución de Pemex. Se intentaron vender los complejos petroquímicos, se abrió el transporte y la comercialización del gas natural y en la exploración y producción se empezaron a utilizar esquemas de contratación que fueron dejando las actividades operativas cada vez más en manos de privados. Los contratos integrales, los contratos de servicios múltiples y los contratos incentivados son ejemplos de estas estructuras contractuales. Esto, en mi opinión, nos ha llevado al peor pecado que puede cometer un Estado frente a las petroleras internacionales, ir anulando su capacidad de auto ejecución. Pero si en México nos hemos metido en algunos problemas por seguir a medias las recetas del consenso de Washington, nuestros problemas no se comparan con los de aquellos países que aplicaron a rajatabla dicha receta. Veamos, aunque sea vuelo de pájaro, algunas de las experiencias de estos países. Iniciamos con el niño modelo del movimiento privatizador, Petrobras. Asumamos que, en efecto, Petrobras es tan eficiente como dicen los proponentes de la apertura. La pregunta no es sólo si Petrobras es eficiente, sino para quién es eficiente. Como todas las petroleras privadas, Petrobras genera muchas utilidades, pero estas utilidades van a parar en manos de sus accionistas. El análisis pertinente para Brasil no debe ser qué tan eficiente es Petrobras, sino cuánta de esa eficiencia se le queda al Estado brasileño. Como dijo Fernando Siqueira de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Brasil, que tenía 100% de la propiedad del petróleo, pasó a tener 10% de impuestos. Este efecto negativo es lo que ha llevado a Brasil, a partir de 2010, a ir recomprando acciones de Petrobras y con esto, efectivamente, renacionalizando su industria. Pasemos a otro ejemplo estrella de los privatizadores, Statoil. El caso noruego es quizá el más alejado del espíritu de la reforma energética planteada por el Ejecutivo. Antes de los 70, Noruega no contaba con una industria petrolera. Cuando en 69 se descubre Ecofisk, el primer gran yacimiento noruego, el Estado atinadamente captó el mensaje que yo les quiero transmitir esta tarde, que lo que convenía a sus intereses era la creación de una empresa estatal fuerte, que con su propia tecnología fuera capaz no sólo de desarrollar sus campos, sino de competir en la industria internacional. Ante la falta de competencia crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la producción, sino la transferencia de tecnología. Por cada ingeniero de las transnacionales debía haber por lo menos dos de la empresa noruega. Fueron así recibiendo tecnología internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de las principales petroleras del mundo. En este sentido, son reveladoras las declaraciones publicadas el 7 de septiembre en el periódico Reforma de Heg Reivik, investigador del Centro de Tecnología, Innovación y Cultura de la Universidad de Oslo y antiguo funcionario de Statoil. México, que carece de tecnología pero posee el control de los recursos, tiene varias opciones. Una de ellas es hacer lo que las transnacionales quieren, dejarlas entrar para apoderarse de toda la partida, lo que sería un error histórico, ya que el poder tecnológico no está en manos de las petroleras, sino de la industria del suministro. México no debe renunciar al control del petróleo y compartir la renta. Lo ideal para México es trabajar con las compañías proveedoras de la tecnología que requiere la industria nacional. La reforma debe dirigirse a enseñarle a Pemex a trabajar con los proveedores. Analicemos lo que ha pasado en otros países de nuestro continente. Bolivia, durante los 90, concesionó la explotación de sus yacimientos. Para 2005, y no obstante que las inversiones de los contratistas privados habían quedado ya totalmente amortizadas, estos recibían el 82 por ciento de la producción de los yacimientos y el Estado boliviano una regalía del 18 por ciento. Esta situación se convirtió en insostenible, por lo que el gobierno boliviano renacionalizó la industria en 2006. El caso de Venezuela también resulta de interés. La ley petrolera de 1975 establecía disposiciones similares a las que encontramos en el derecho mexicano, prohibiendo las concesiones y los contratos de riesgo. Únicamente se permitían los de servicio. Se redactaron modelos contractuales que se hacían llamar de servicio, pero que en realidad eran contratos de riesgo. Un artículo de agosto de 2010 publicado por uno de mis socios en el Oxford Energy Forum los describe de esta manera. Los contratos de servicio venezolanos, a pesar de estar estructurados como contratos de servicio, en el fondo eran todo excepto un contrato puro de servicio. Se dieron el control sobre el petróleo en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el volumen y el valor de las producciones. De hecho, muchos de los proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y en promedio se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de petróleo que se producía. Para empeorar las cosas, los contratistas, al decir que únicamente eran proveedores de servicio, arguían que la tasa de impuestos sobre la renta que les correspondía era la de 34 por ciento aplicable a las personas que no se dedicaban a la producción del petróleo y no la de 50 por ciento aplicable a los productores de petróleo. Esta situación tampoco pudo ser mantenida. En abril de 2005, el gobierno venezolano exigió la migración de estos contratos a un esquema de empresas mixtas que redujeron la participación de las empresas privadas. Vayamos a uno de los casos más interesantes y más dramáticos de la experiencia petrolera internacional, el caso del yacimiento Kashagan en Kazajstán. Kashagan es el yacimiento de petróleo más grande que se haya descubierto en las últimas tres décadas. Es incluso más grande que Cantarell. El gobierno de Kazajstán celebró un contrato basado en la recuperación de costos y en una cuota por barril. El artículo del Oxford Energy Forum escrito por mi socio describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual. A pesar de ser presentado como un ejemplo típico de alineamiento de intereses, la experiencia ha demostrado que las disposiciones contractuales basadas en recuperación de costos son a menudo una receta para el desastre y eso es exactamente lo que pasó en Kashagan. Los costos totales del proyecto se incrementaron en más de 100 mil millones de dólares y la producción originalmente programada para iniciar en 2005, 2006 se retrasó hasta 2012. El resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo en la era moderna, mismo que tenía proyectada una producción de 1.5 millones de barriles por día, el Estado tan sólo hubiera recibido un gran total de 2% del petróleo durante por lo menos la primera década de producción. Efectivamente, los contratos basados en recuperación de costos son una receta para el desastre. Ante la complejidad de la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente imposible supervisar los costos de extracción. Considérese el siguiente ejemplo. Una empresa petrolera privada X tiene un contrato basado en la recuperación de costos con el Estado mexicano. Esta petrolera también está explotando yacimientos en la parte norteamericana del Golfo de México. Imaginemos que esta petrolera requiere seis plataformas autoelevables con un costo de 200 millones de dólares cada una. Tres son para la explotación en México y tres para la explotación en Estados Unidos. La empresa encarga la construcción de las plataformas autoelevables a un astillero en Singapur y dada la cláusula de recuperación de costos pide que facture las tres plataformas para los Estados Unidos a 150 millones de dólares y las tres plataformas para México a 250 millones de dólares. ¿Qué mecanismo tiene el Estado mexicano para evitar el pago de este sobrecosto? Ahora replíquese este ejemplo con todos los equipos, todos los materiales, todos los insumos que demandan la explotación de un yacimiento y se podrá tener una idea de la sangría económica que esta fórmula de precios llega a producir. De lo dicho hasta ahora podemos proponer cuatro conclusiones. Primera, cuando un Estado abre su industria a las empresas privadas, necesariamente baja la porción de renta petrolera que recibe. Segunda, si se decide abrir a la iniciativa privada, conviene hacerlo de tal forma que el efecto de esta apertura sea fortalecer la capacidad de autoejecución del Estado poniendo especial énfasis en la transferencia de tecnología tal como lo hizo Noruega. Tercera, evitar la idea de que el Estado no debe meterse en temas de la industria y debe dejar esta en manos de las petroleras privadas, pues estas aprovecharán la falta de capacidad de autoejecución del Estado para extraer el máximo posible de la renta petrolera. Cuarta, evitar a toda costa contratos basados en la recuperación de costos que han sido especialmente nocivos para los Estados petroleros. ¿Qué modelo contractual plantea la reforma del Ejecutivo Federal? El modelo contractual no se ha hecho público, pero lo podemos inferir de la lectura de la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos recientemente presentada. Esta ley establece para Pemex un régimen dual. Se le podrán encargar áreas petroleras mediante dos instrumentos distintos, la asignación y el contrato de utilidad compartida. No se necesita mucha sagacidad para inferir que lo que se está tratando de implementar es un régimen de asignaciones exclusivamente para Pemex y uno de contratos de utilidad compartida en los que podrá participar tanto Pemex como las petroleras privadas. El esquema contractual que se describe para Pemex, pero que inferimos también será aplicable a las petroleras privadas, es exactamente el mismo que provocó las tragedias en Bolivia, en Venezuela, en Kazajstán. Se le asigna un área a Pemex o al privado que explorará y explotará su discreción. Cuando el área comience a producirse le cubrirán primero todos sus costos. Cuando el área, esto es, nos encontramos con el temido concepto de la recuperación de costos. Si después de esto alcanza, Pemex o el privado recibirá una utilidad determinada. Si después de esto alcanza, el Estado recibirá ciertas utilidades y regalías. ¿Qué pasa si el precio de la producción sólo permite que después de los costos y la utilidad del privado, las utilidades del Estado sean raquíticas o nulas? Pues el Estado sólo recibirá utilidades que serán raquíticas o nulas. A las deficiencias innatas de la estructura hay que agregar el uso ilógico que se le quiere dar. Se nos ha dicho que estos contratos le serán adjudicados a las petroleras extranjeras para explorar aguas profundas, ya que la tecnología que se requiere para esto es muy avanzada y nosotros no la tenemos. Es cierto que la tecnología que requiere la explotación en aguas profundas es tecnología de punta y por tanto hoy en día es extraordinariamente cara. Mientras que el costo de extracción en un yacimiento convencional puede ser de alrededor de 10 dólares por barril, el costo de extracción de un barril en aguas profundas actualmente es de alrededor de 60 dólares. Es por esto que los países desarrollados la extracción en aguas profundas todavía es menor. En los Estados Unidos, en la zona del Golfo, la extracción de aguas profundas apenas rebasa los 100 mil barriles diarios. Es claro que lo que están haciendo las petroleras internacionales en este momento en aguas profundas tiene que ver más con el desarrollo de la tecnología que con la maximización del valor de la producción. Y sin embargo, aquí estamos hablando de millones de barriles de aguas profundas. De veras vamos a darle nuestras reservas a las petroleras internacionales para que perfeccionen su tecnología a un costo de extracción de 60 dólares el barril que nosotros vamos a cubrir para que ellas después puedan extraer en otros lados el petróleo de aguas profundas a un costo mucho menor. Se trata de la implementación de uno de los aspectos más perversos de la globalización, exigir que los países en desarrollo subsidien el desarrollo tecnológico de las empresas de los países ricos. La naturaleza o si le hacemos caso a don Ramón López Velar del diablo nos ha obsequiado con un generosísimo negocio. Pensemos bien en lo que hacemos antes de ceder esta lucrosísima industria. No vayamos a cometer el error de implementar una reforma que sea ciega a lo que nos dice la experiencia internacional. Incurriríamos en el riesgo de equivocarnos con la industria más importante de este país y podríamos correr la suerte de Boabdil condenándonos a llorar mañana lo que no supimos defender hoy. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias doctor Jiménez. Las voy a pedirles a cada uno de ustedes después de haberse escuchado que pudiesen hacer una breve intervención de conclusión de lo que cada uno de ustedes ha planteado de dos, tres minutos si son tan amables para ya cerrar esta mesa. Por favor Pablo Gómez. Gracias. Yo creo que hemos escuchado tres discursos en contra de esta escalofriante propuesta de los contratos. Vino Layuz aquí, Adrián Layuz fue director de Pemex, a hablar mal de los contratos también. Habló a favor de las concesiones en su modalidad de licencias, que eso también está prohibido por la Constitución. Yo creo que la, insisto simplemente, las licencias, permisos como modalidades del sistema de concesiones y los contratos de producción compartida o de utilidades compartidas, no son cosas completamente diferentes. Hay un elemento que los identifica, que los amarran y que es que el dueño del recurso que está en el subsuelo lo comparte materialmente con el industrial privado. En Estados Unidos nunca hubo una empresa petrolera pública. sencillamente en Estados Unidos el dueño del suelo pues es el dueño del subsuelo y hay regulaciones, claro, ¿no?, naturalmente, de orden técnico, hay leyes, hay una serie de inspecciones, hay una serie de todo, pero la industria petrolera de los Estados Unidos se desarrolló como la quisieron desarrollar aquí, comprando suelo. El que compraba más suelo y se los compraba a los farmers, a los granjeros, pues es el que después pudo haber levantado una industria petrolera más fuerte en los lugares donde se sabía que había petróleo. La compañía de la Águila hacía lo mismo en Veracruz y en otros lugares. Todo eso fue expropiado aquí. Estados Unidos se mantuvo por la vía de una producción de hidrocarburos a través de compañías privadas y éstas se hicieron después transnacionales. Han ido a sacar petróleo casi todo el mundo, como lo hacían en México antes del 38, aunque la mayoría de las compañías que operaban en México eran europeas, una de ellas era norteamericana, creo que era la más pequeña en esa época. Bueno, ¿cuál es aquí el punto? El punto es que Estados Unidos garantiza su seguridad energética o analiza el problema de su seguridad energética, no sólo a través de una determinada política de energía, sino a través de su ejército. Estados Unidos puede mantener la provisión de hidrocarburos, aunque el mundo entero lo bloquearan, porque mandaría a su ejército a traer el petróleo a cualquier parte del mundo que fuera. Eso no es un juego, de eso depende la existencia de un país, el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Nosotros no estamos en eso, nosotros necesitamos una política de seguridad energética basada en una industria petrolera propia, porque no tenemos ejército, bueno, tenemos, pero no puede con los narcos, mucho menos va a poder ir a Arabia Saudita a traer petróleo de allá, o defender sus propios pozos en el Golfo. Tenemos nosotros estamos obligados por la naturaleza de este país a resguardar, a garantizar nuestros suministros de energía. Esto que se quiere hacer de lo nuevo, todo lo nuevo, contratarlo con las transnacionales, tiene un contenido estratégico muy fuerte, cambia completamente los términos en los cuales un país como México enfrenta el reto de su seguridad energética. Muy bien, gracias. Por favor, doctor Víctor Rodríguez. Gracias. Gracias. Las concesiones y contratos requieren una capacidad de supervisión enorme. Aprovechando que Pablo Gómez citó a Adrián Lallou, que vino a proponer las concesiones, algunos proponen desnacionalizar la industria para que en adelante se hagan cargo las compañías internacionales. Argumentan que no hay alternativa, que el modelo se agotó, que el Estado empresario es un fracaso, que sus resultados son malos y sean mucho peores en el futuro, que Pemex no está a la altura de los retos. Eso nos vinieron a decir en estos foros. Sin embargo, su dureza de juicio se diluye hasta el simplismo o hasta el cinismo cuando suponen que ese Estado incapaz y fallido en el plano comercial será un magnífico regulador y un excelente cobrador de impuestos, dos de las debilidades más grandes de las que adolece precisamente el Estado mexicano. Tratando de responder a las preguntas que dirigió amablemente el público, quisiera decirles que no se trata de escoger entre concesiones y contratos, eso en todo caso si nos mayoritarian en el Congreso y nos imponen la planadora legislativa y perdemos la votación del artículo 27-28 que todavía no es el caso, no discutamos por adelantado cuál es el mejor concesión o el mejor contrato porque no lo hay, no hay, es un falso dilema escoger dentro de uno u otro, ninguna de las modalidades debe permitirse y los contratos que ya se han dado deben cancelarse. si nos llegan a mayoritar y si nos llegan a imponer lo que quieren en la legislación y nos llegan a imponer un sistema de concesiones y contratos abierto, yo le sugiero al Senado de la República y en general al Congreso que los contratos o concesiones sean aprobados por el Congreso, eso se hace en otros países, es un es un sistema de pesos y contrapesos de que el Congreso intervenga, pero no discutamos eso ahorita porque no estamos allí, no nos metamos a la discusión que ellos quieren que demos, que ellos quieren meternos en su discusión. Es imposible que una compañía trabaje para el interés nacional, es imposible, las compañías quieren acceso a proyectos de gran escala, quieren registrar las reservas como suyas, quieren grandes áreas para explorar exclusividad en el área contractual, máxima libertad operativa, no me molestes, yo voy a trabajar atrás de la raya, no te metas, yo decido. Máxima libertad operativa significa eso, rápida recuperación de la inversión, rentabilidad, remuneración que refleje los riesgos y el éxito del proyecto, es decir, dame la renta, incentivos y mecanismos de flexibilidad, consolidación fiscal, impuestos reducidos, obligaciones legales y contractuales que no impliquen cargas financieras, estabilidad tributaria, libre convertibilidad de la moneda, libre repatriación de capitales, arbitraje internacional y más cosas. De esta lista a Pemex no se lo damos, la mayor parte de estos puntos no se los concedemos a Pemex, ¿por qué se los vamos a conceder a las compañías? que además el Estado lo que quiere no nada más es sacar la renta y que sacar el petróleo y quedarse con la renta, eso no es cierto, no nada más la renta es lo que está en juego, el Estado quiere saber qué hay en el subsuelo, quiere la máxima recuperación del hidrocarburo porque es un patrimonio finito, no renovable, quiere que las compañías si vienen paguen puntualmente a sus impuestos, quiere industrializar los hidrocarburos en el país, quiere minimizar los daños en el ambiente y en las comunidades, quiere que se capacite al personal de la compañía nacional, que se contraten los bienes y servicios dentro del país, lo que es el contenido nacional, quiere creación de infraestructura, transferencia tecnológica, programas de desarrollo sustentable, apoyo a la investigación y al desarrollo y renuncia de la compañía en todo caso a la protección de su gobierno. No nada más es la renta, es mucho más y todo esto no se consigue a través del sistema de concesiones y contratos, esto se consigue a través de una empresa pública fuerte con capacidad productiva y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ir a hacer el fortalecimiento de Pemex, pero en serio, no en el papel como propone el Partido Acción Nacional y el presidente de la República. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por favor, doctor Javier Jiménez. Muchas gracias, trataré de contestar dos preguntas que amablemente me hacen. La primera es ante el esfuerzo, ante el fracaso que ha demostrado la privatización en Bolivia, Argentina, Petrobras, etcétera, ¿se podría hablar de otra alternativa para la modernización del petróleo que no sea la privatización? Dejen tratar de contestar esta pregunta con una cita de John D. Rockefeller. John D. Rockefeller decía que el mejor negocio del mundo era el petróleo y el segundo mejor negocio era el petróleo mal administrado. El petróleo es tan buen negocio que hasta mal administrado es un extraordinario negocio. Cuando uno tiene este extraordinario negocio, todos sabemos que Pemex podría mejorarse muchísimo, tiene un marco jurídico ridículo para una empresa petrolera, carga burocrática, carga sindical, muchísimos problemas y aún así aporta más del 30% del ingreso público. Entonces, estamos en la realidad que nos decía Rockefeller, tenemos ahorita el segundo mejor negocio del mundo, el petróleo no tan bien administrado. Yo creo que el esfuerzo que deberíamos hacer en vez de transferirle los beneficios de este generosísimo negocio a otros, el esfuerzo que deberíamos hacer es tratar de mejorar nuestra administración, tratar de mejorar nuestra capacidad de autogestión en petróleos mexicanos para pasar del segundo mejor negocio del mundo al primer mejor negocio del mundo. Y eso creo que fue lo que hizo Noruega. A mí el caso noruego me gusta mucho. Noruega dijo, cuando yo tengo que desarrollar mi industria, ahorita lo que me interesa no es producir millones y millones de barriles, sino de adquirir capacidad de autoejecución. Y esto debería ser una idea bastante poco polémica, es decir, mejorar a Pemex independientemente de que se crea que la industria debe estar abierta a particulares o no. Los noruegos la tienen abierta, pero ¿por qué la tienen abierta? Porque ellos tienen capacidad de autoejecución y entonces están en un plano de negociar al tú por tú con las petroleras. Si llega una petrolera privada y le dice a los noruegos quiero explotar este yacimiento, le dicen, bueno, pues ofréceme buenas condiciones y lo consideramos, pero si no me ofreces buenas condiciones lo hago yo. Esa facultad de decir, si tú no me ofreces buenas condiciones lo hago yo, es lo que necesitamos adquirir. Aquí en cambio el argumento es contrario, como nosotros no podemos ir a aguas profundas, pues vamos a que otros vayan a aguas profundas por nosotros y nos cobren lo que nos cobren. Es una terrible posición de negociación. Entonces, ¿hay otra alternativa? Sí, sí la hay, mejorar nuestra capacidad de autoejecución. Yo creo que hay mucho por mejorar en petróleos mexicanos y puede haber ideas muy creativas. Dicen los proponentes de la apertura es que a petróleos mexicanos le haría bien competencia. Bueno, ¿por qué no hacemos otra empresa estatal? Y empezamos desde cero y la hacemos siguiendo el ejemplo de las grandes petroleras y que sean las dos empresas estatales las que compitan entre sí y al director de la que salga menos bien lo corremos y al que salga más bien le damos premios y creamos esa competencia, pero esa competencia en donde la renta petrolera se está yendo toda hacia nosotros, no una competencia con Shell en donde Shell lo va a hacer muy bien, es una empresa muy eficiente, pero el beneficio de esa eficiencia se va a ir a los accionistas de Shell como es natural que pase, así funcionan las empresas privadas. Entonces, la alternativa para mí es, por eso titulé mi presentación la fortaleza de Pemex como el eje rector de cualquier reforma energética, tenemos ahorita el segundo mejor negocio del mundo según Rockefeller, trabajemos para que sea el primero, pero no lo regalemos. la modernización debe ser de nuestra industria, de nuestra empresa para recibir cada vez más beneficios de ella. Una segunda pregunta que se me hace, ¿cuál ha sido la experiencia internacional en torno a los litigios entre las empresas privadas y el Estado? Bueno, hay distintas clases de litigios, por ejemplo, Venezuela, los países que han renacionalizado su industria, esto da lugar a litigios por una nacionalización, una expropiación, es decir, todo mundo sabe que un Estado puede nacionalizar una industria, pero tiene que pagar una indemnización de mercado y entonces este tipo de movimientos generan litigios para ver cuál es la indemnización de mercado y esos litigios son distintos a los litigios que se dan comúnmente en los contratos, es decir, una empresa estatal puede celebrar contratos o un Estado puede celebrar contratos con una empresa petrolera privada y en el desarrollo del contrato se van surgiendo litigios y aquí, bueno, pues entre más, entre mejor sea el contrato, menos drásticos serán los litigios. Yo me he referido a un tipo de contratos que es especialmente problemático por las razones que yo he expuesto que es la recuperación de costos. La recuperación de costos en un contrato petrolero es complicadísimo porque es imposible supervisar los costos de la explotación del yacimiento y en los arbitrajes es complicadísimo demostrarle a las empresas petroleras que las plataformas que están facturadas a 250 millones de dólares debieron haber costado 200 o 150, ¿no? Entonces, pues la experiencia ha sido multicolor, si el contrato es bueno hay forma de defender, igualmente en los paneles arbitrales, pero ya que entramos los abogados no va bien la cosa, es decir, en todos estos conflictos las partes generalmente pierden ambas y generalmente el Estado tiene mucho que perder. Por eso yo resumiría más el mensaje principal que yo les quiero dejar es que la mejor forma, más que el mejor contrato, lo que hay que tener es la mejor posición de negociación, porque aún si tiene uno el mejor contrato, a veces no puede uno ejecutarlo porque la petrolera dice, bueno, si no llegamos a un acuerdo pues te voto la operación y si uno no puede tomar esa operación está uno en desventaja, así tenga uno un buen contrato y así tenga uno una buena cláusula de solución de controversias. Entonces, lo más importante para un Estado petrolero es ponerse en una buena posición de negociación como lo estaba por ejemplo Noruega y eso sólo se da con una industria fuerte que pueda hacer las cosas en caso de que las petroleras internacionales no las quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias doctor. Por último voy a pedirle que sea tan gentil en tomar la palabra para un cierre nuestra compañera la maestra Ifigenia Martínez. Sí, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, yo quisiera aquí simplemente ante la riqueza de las exposiciones que hemos escuchado tener la oportunidad de escuchar dejar dos ideas. Uno, el petróleo no es sólo una mercancía, es parte de nuestro subsuelo, del subsuelo de la nación y la única razón para extraerlo es transformarlo en capital reproductivo de carácter permanente, es decir, en invertirlo, en crear una infraestructura de capital por la riqueza que estamos extrayendo del subsuelo. Por lo tanto, esta riqueza y este capital debe tener un carácter permanente y ser propiedad de la nación. Eso es lo que ha hecho Noruega. Noruega era un país muy pobre allá por los años 30, incluso uno de sus grandes escritores, Nutt Hansen, ganó el premio Nobel con un libro que se llamó Hambre, si pasaban hambre. Y ahora están muy bien, ¿por qué? Porque manejan un recurso no reproducible en una perspectiva de mediano y largo plazo. creo que ese es. Felicito al Senado por este debate que ha suscitado, felicito al Senado y yo espero que de aquí salga la propuesta de crear un consejo consultivo de carácter permanente para ver cuál es el destino de la renta petrolera. Muchas gracias. Sin desperdicio les agradecemos a todos ustedes su participación íntegra a la memoria y a todos ustedes también su acompañamiento en esta discusión. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias senadora Angélica de la Peña, muchas gracias, reiterada. Tuvimos la oportunidad de escuchar a especialistas involucrados en la materia energética quienes hablaron sobre experiencias internacionales, empresas públicas y privadas y modalidades de contratos. El licenciado Pablo Gómez analizó la implicación de una reforma energética y señaló que se quiere legalizar la ilegalidad prevaleciente en contratos de utilidad compartida en petróleos mexicanos. El doctor Víctor de utilidad